Cada vez que el chofer mañudo ese, el chofer ahorita está mañudeando ahorita. Un nuevo y fatal accidente se protagonizó este jueves en horas de la mañana, donde una volqueta impactó con un taxi tipo Caldina en la localidad que conecta Calacala y Oruro. El trágico hecho de tránsito dejó a todos los integrantes de una familia sin vida, entre ellos el padre de familia, su pareja y tres hijos que estaban a bordo del vehículo. Esto al promediar las 07.30 horas en la carretera secundaria Oruro-Calacala se ha producido un hecho de tránsito que ha sido calificado como colisión frontal con personas fallecidas. El choque frontal se registró en el sector del Cañón Colorado. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a la vagoneta debajo de la parte delantera del camión. El vehículo que usted está observando terminó en sí subiéndose encima del vehículo pequeño, en este caso del vehículo Caldina que usted está observando. Por su parte, autoridades de tránsito mediante un reporte señalaron que el accidente se produjo aparentemente por exceso de velocidad. Sí, en eso estamos trabajando según hipótesis preliminares, tenemos que ambos estaban en exceso de velocidad. Los fallecidos fueron identificados como Fabio Mamani Charca, de 33 años, prefiria Nina, de 32 años, y sus hijos de 13, 10 y 4 años de edad. Un hecho de tránsito que ha sido calificado como colisión frontal con personas fallecidas. Parte comunarios del lugar advirtieron que el chofer del camión imprimió mucha velocidad en esta misma carretera. Cada vez colgó el chofer, mañudo ese chofer, ahorita está mañudeando ahorita. Cada vez colgó, cada vez los tres, así embatía. Como dueños del camino. Así mismo, recordemos que ya son tres los accidentes fatales que ya cobraron varias vidas en estos últimos días. Tenis, buenas noches. Alarmante. Decían tres accidentes fatales en tres días, tengo entendido que son cuatro más del de la cisterna. Exacto, que se ha registrado en Potosinos, ¿cierto? Imagínate. Ya son cuatro accidentes, solamente cuatro días consecutivos, exceso de velocidad, se habla de consumo de bebidas alcohólicas. Por lo menos en dos de cuatro casos, sí. Sí, sí, y se dieron a la fuga, se están realizando las investigaciones. Y vean, por favor, el trabajo que ha realizado la unidad de bomberos. Un rescate complicado, sobre todo en este caso de Calacala. De hecho, han tenido que transportar incluso todo el vehículo, la vagoneta, porque era difícil sacar a la familia que estaba dentro de este vehículo. Bueno, ante esta situación y bajo el criterio de que la vida humana no tiene precio, uno de vuelta atrás con toda una familia fallecida, lo estamos viendo, mire cómo quedó esa vagoneta. Toda la familia ha muerto. Toda la familia de este vehículo ha fallecido, padre, madre, las tres guaguas. Todos están muertos. Entonces, necesitamos nada más controles fuertes y que los choferes, si es que están con alcoholemia positiva, paguen unas cifras altas, sanciones muy altas, porque vamos a tener esto todo el tiempo hasta que nos acostumbremos a cumplir con la ley. Es que no hay un precio que se lo pueda poner a la vida, ¿no? Correcto. Así que hay que realmente tomar en cuenta todos los operativos, las normas, hay que controlar con mayor frecuencia. Estamos en esta oportunidad con Ricardo Zapata, director departamental de Tránsito de Oruro, a quien le damos la más cordial bienvenida. Director, por favor, primeramente, si nos puede dar un informe acerca de este accidente que se ha registrado esta jornada. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo cordial desde la ciudad de El Pagador. Lamentablemente, no soy portador de buenas noticias. Una tragedia que ha ocurrido la mañana de hoy, esto al promediar la 0730, en una carretera secundaria entre Oruro y Calacala, aproximadamente a 20 kilómetros de esta ciudad, donde se ha producido un hecho de tránsito que ha sido calificado como colisión frontal con personas fallecidas. Lamentablemente, como comentaron, han perdido la vida cinco miembros de una familia, el papá, la mamá y los tres hijos menores. Director, conversábamos. Evidentemente, a la carretera a Oruro es doble vía, hay muchas condiciones para evitar este tipo de temas. Se ha tratado de dar realmente todas las facilidades para no tener este tipo de situaciones. Sin embargo, se siguen registrando. Son cuatro días, cuatro accidentes fatales. ¿Llaman la atención a las autoridades? ¿Qué tipo de medidas se van a tomar al respecto? La experiencia accidentológica nos enseña que los hechos de tránsito más fatales se producen en vías, en carreteras, en vías rurales. Esto entendiendo que los vehículos motorizados imprimen altas velocidades y el control ante una posible eventualidad se dificulta. La Dirección Departamental de Tránsito, como un mandato expreso del Comando General de la Policía, del Comando Departamental, ejecuta labores estrictamente de carácter preventivo y de auxilio. Sin embargo, podemos ver y advertir que estos sucesos accidentológicos se han producido en vías donde estos motorizados imprimen grandes velocidades. Hemos identificado que las principales causas que originan estos hechos, uno es el exceso de velocidad, la conducción de vehículos motorizados bajo influencia alcohólica, el no respeto de las normas de circulación de tránsito, y muchos de estos casos también se han dado en horarios no nocturnos, en horas de la madrugada, cuando los conductores que realizan travesías bastante largas son objeto del cansancio y la fatiga. Ante esta eventualidad, los conductores que no tienen relevo deben detenerse en un lado seguro de la vía, descansar con toda seguridad para posteriormente emprender su camino. Perfecto, Director, por favor, si nos podría explicar, porque a raíz de estos accidentes que se han registrado en los últimos días, las tragedias en carreteras, luto en carreteras nuevamente, hay varias cuestionantes, observaciones a los controles que está realizando la policía. Por ejemplo, nuevamente se hablaba del tema de los GPS, esta tecnología que permitía monitorear a los vehículos para saber sobre el exceso de velocidad y de esa manera tal vez otorgar algunas sanciones e infracciones. ¿De qué manera está funcionando? ¿Solamente es para los buses? ¿Se está utilizando también en las volquetas? ¿Cómo va ese control? El programa de control a vehículos motorizados de transporte público no ha llegado a un buen puerto, no se ha ejecutado. En realidad, estos hechos de tránsito son trágicos, son dolorosos, pero también mucho me corresponde analizar el hecho de que los conductores de estos motorizados desconocen las normas de circulación de tránsito. Asumen conductas temerarias en estas vías, realizan maniobras prohibidas, exceden los límites de velocidad permitido, y pues la conjunción de estos elementos, de estos factores, desencadenan la tragedia. Se realizan los controles correspondientes, tanto en la salida, en las terminales de buses, en los puestos de control técnico, pero no son suficientes. Entonces, necesitamos generar conciencia ciudadana, necesitamos generar conductas que vayan de acuerdo a las normas que regulan el tráfico peatonal, el tráfico vehicular, para evitar este tipo de siniestro. Bueno, por lo que hemos visto, y algunas personas, algunos testigos, hablaban que evidentemente la volqueta realizaba estas maniobras que usted mencionaba, maniobras que estaban fuera de la ley, exceso de velocidad, el tratar de pasar de carril en una vía que solo tiene ida y vuelta. Esto es muy, muy peligroso, uno ha derivado en este fatal accidente. Efectivamente, si podemos apreciar o ponemos un poquito más de atención en las imágenes que estamos viendo, podemos ver en la vía asfaltada impresas o pintadas las líneas continuas, que son longitudinales al eje de la vía, las líneas amarillas. Esta información o esta señalización ya advierte a los conductores que está prohibido el adelantamiento. Estas dos líneas continuas, paralelas, que podemos apreciar en las imágenes, ya avisan a los conductores que está prohibido adelantar, ya sea porque existe una curva o una pendiente. Sin embargo, los conductores desconocen o no interpretan adecuadamente estos mensajes que dan las vías, y pues suceden estos hechos lamentables. En el caso que nos ocupa, se ha determinado preliminarmente dos probables causas del hecho, que es el exceso de velocidad aplicable a ambas unidades, tanto a la volqueta como a la camioneta calvina. Esto, consecuencia de los daños que han sufrido en sus estructuras. También se ha identificado que ha habido una inmunación de carvil por ambas unidades en esta curva, un lugar que está prohibido el adelantamiento, entendiendo que el contacto inicial ha sido al medio del eje de la vía. Y pues las consecuencias, como ya hemos visto, son definitivamente fatales. La unidad policial de rescate y salvataje, que es la unidad persa, unidad especializada de la unidad de bomberos de la policía boliviana, ha tenido un trabajo bastante arduo, muy doloroso, la liberación de los cuerpos de las víctimas, que se lo ha realizado en un taller, perdón, en un garaje de policía, porque en el lugar de los hechos era imposible liberar los cuerpos. Bueno, director, por favor, nuevamente sobre este caso, si podemos conocer mayores detalles. Según el informe preliminar que ha presentado la policía y por el rescate que ustedes han realizado, ¿esta familia habría fallecido de manera instantánea, o tal vez en el transcurso, en traslado a algún centro médico? ¿Y qué pasó con el conductor de la volqueta? Bueno, los participantes del vehículo Caldina han tenido una muerte instantánea en el momento del evento accidentológico. Como se dijo anteriormente, todos comprensantes de una misma familia. El conductor de la volqueta ha sido aprendido como corresponde y ha sido puesto a conocimiento de la autoridad competente y será pues la autoridad jurisdiccional quien defina su situación procesal. Bueno, creo que lo más importante en este momento, haciendo la sumatoria de lo que ha sucedido en los últimos cuatro días, porque, bueno, ya estamos ingresando al segundo mes del año, es preocupante, vienen las fiestas de carnaval y lo mencionábamos con anticipación. En un ratito más vamos a ver cómo se están realizando controles en la terminal de buses de La Paz. No es nada más un tema de las autoridades, no es nada más cuántos controles haga la policía. Si no cumplimos, si no somos parte de este esfuerzo, pues va a ser en vano. Si en el camino uno sale con cero de alcoholemia y en el camino se toma unos tragos o es imprudente, pues la policía no va a poder estar detrás de cada chofer. Por favor, a toda la gente, sea consciente, la vida humana es mucho más valiosa que cualquier situación. Le pido, por favor, director, pueda dirigirse a todas las personas que tienen la responsabilidad, porque es una responsabilidad muy grande estar en una flota, estar al volante, con la familia atrás, a la persona que está conduciendo. A esa persona, diríjase, por favor, para enviar un mensaje de conciencia, para poder también aterrizar este tema, porque tenemos, como decía, las fiestas de carnaval en un par de semanas más. Claro que sí. Lamentablemente, uno de los mayores factores que desencadenan estos eventos accidentológicos es el consumo de bebidas alcohólicas vinculada a la conducción de líquidos motorizados. Sin embargo, debemos ser precisos. Bueno, tenemos algún inconveniente con el audio, por favor, director. Nuevamente intentemos. Bueno, en minutos más estaremos solucionando ese conflicto del audio. Esta es una entrevista en vivo y suele pasar, obviamente, en el canal de televisión. Enseguida estaremos nuevamente retomando la señal. Por ahora, nosotros nos mantenemos con estas imágenes sobre este accidente fatal que le deseamos que se ha registrado precisamente esta jornada en la carretera entre Oruro y Calacala, específicamente. Muchas gracias a Ricardo Zapata, director departamental de tránsito de Oruro, por habernos dado esta entrevista, mayores detalles, el informe preliminar de la policía, el rescate y todo el operativo que se ha registrado en relación...